el Partido Socialista Unido de Venezuela invita a toda la comunidad en general al bautizo del libro La Espada sobre el Fuego con el diputado y profesor Eal Herrera este jueves veintinueve de septiembre a las dos de la tarde en la Escuela de Guardias Nacionales en Santo B, Municipio General Pedro María Freites. Asiste, te esperamos. Venezolano, revolucionario y chavista.